Bueno, el abogado, nuestro abogado en Dica, Zulueta, sacó una nota de prensa y dice que se sentía satisfecho por la sentencia por haberse destapado las torticeras intenciones del señor Larrondo al utilizar la acción penal como medio de ataque a un rival ideológico en relación a la cooperación médica cubana, solicitando para ello altas penas de prisión por un simple artículo periodístico. Utilización del hecho judicial, no solamente para tratar de encarcelar a un periodista, hacer daño económico a un pequeño medio, a una ONG, etc., sino también para criminalizarnos, porque recordemos que cuando se admitió a trámite la querella, el ABC, el Correo, Miami Herald, Nueva Herald y todo el enjambre de medios digitales de la contrarrevolución, pero sobre todo los primeros que he mencionado, que son importantes medios, pusieron en titulares que Euskadi Cuba recibía fondos europeos públicos a través del gobierno vasco para labores de desestabilizar España y Europa, para labores de inteligencia del gobierno cubano. Ah, eso no pasa nada, ¿no? No nos llaman a nosotros, no nos piden una opinión, oiga, señores, que ustedes están malgastando el dinero que les dan en vez de comprar tractores e invernaderos para Cuba, que para eso se lo han dado, se lo están gastando en desestabilizar España y Europa. No hemos recibido ninguna llamada, ¿eh? Eso que intentamos ponernos en contacto con alguno de esos medios, hasta hoy. Pero después, ahora que hemos sido absueltos de la querella y que jamás se ha podido demostrar nada de esas falsedades de supuesto desvío de fondos, ¿por qué no? La Asociación Euskadi Cuba ha recibido casi 4 millones de euros de entidades vascas públicas para 18 proyectos de cooperación, la mayoría de producción de alimentos, ¿eh? Pero el ruido que han metido, ahí se queda. El ruido que meten en la gente, ¡ay, una ONG castrista! Así titulaban, castrista o procastrista, que parece ser, que desvía fondos, parece ser, ¿no? Creo que he oído, he leído, ¡ah, esa organización es la que publicó el correo! Pero vergonzoso lo del correo, vergonzoso el trabajo pseudo-periodístico de una supuesta redactora que ni siquiera nos llamó, ni a mí, ni a la Asociación Euskadi Cuba. Es una vergüenza, es una vergüenza. Teníamos que tener derecho a un espacio de réplica de una página en el correo y de la portada de la ABC, porque salimos en la portada. Es una vergüenza total. Y este señor y su abogado querían expulsar, o quería que el juez expulsara de la sala, hiciera salir de la sala al público solidario, que eran varias decenas de personas que querían ver el juicio después de haber estado en una concentración de solidaridad unos minutos antes, por supuesto, legal, con todas sus autorizaciones, etc. ¿Por qué? Porque decía que, bueno, eran unas personas no precisamente moderadas, esa es la expresión que utilizó, y que además a una de ellas, en el control de entrada, se le había interceptado una navajita, que era para cortar las manzanas. Y que fue con dos guardaespaldas. Y encima el señor se presenta con dos guardaespaldas, pero qué teatro bufo. Es una verdadera, es algo alucinante. Es algo verdaderamente alucinante. Pero vamos a ver, porque la contrarrevolución, que también estaba ahí presente, había dos personas y los dos guardaespaldas, o guardaespaldas de pacotilla, vamos a decir, porque era un decorado, dos amiguetes que le habían dicho, vete tú, como guardaespaldas, para hacer como que hay peligro aquí para nuestra integridad, señores. Pero si eran la mayoría de las personas que nos apoyaban, un día por la mañana, a las 11 de la mañana, ¿quién va a ser? Pues la mayoría eran jubilados. Lógicamente, ¿no? Gente que está en la universidad, pues no podía ir ni a ver al juicio, ni a apoyarnos. Pero allí había personajes, había dos personajes muy conocidos de la contrarrevolución, y uno de ellos, Habana de la Torre, publicaba esto. Iban con una camiseta, por cierto, yo quiero tener una camiseta de San Lázaro, para ponérmela en el próximo batazo, que era una camiseta de Cuba Desinformación, con la hoz y el martillo, así tachado, muy bonita. Yo quiero conseguir una camiseta de estas. Decía, esto es un llamado a los activistas de Europa, revisen el contenido de Cuba Información y capturen imágenes y vídeos. Si los difaman o denigran por ser activistas en contra de la dictadura castrista, más información por privado. Es decir, están animando a que la gente presente más querellas contra nosotros. Bueno, preséntenlas, no hay ningún problema. Y preséntenlas contra mí. Yo estoy dispuesto a hacerlas frente. No es libertad de expresión, es difamación. El bloqueo se llama Partido Comunista de Cuba. Cuba, desinformación, propaganda, difamación. Esto aparece en sus redes sociales. Pero voy a analizar un tuit previo. Unos días antes, cuando se supo la fecha del juicio, el señor Larrondo se despachó con más mentiras en Diario de Cuba, en este medio digital que es pagado por el gobierno de Estados Unidos con subvenciones comprobables. Y leemos la asociación, una asociación de la contrarrevolución cubana afincada en el País Vasco, dice. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, dijo a Diario de Cuba que el juez de instrucción del caso en Madrid emitió un auto de enjuiciamiento. Mira, mira, mira lo que dice. Considerando que sin dudas había delito de injurias. Mentiroso que eres, tío. Mentiroso. Mentiroso. Y que está abierto con respecto a los delitos de calumnias y identificación al odio. Pero tú has hablado con el juez, previamente. Pero si eso es ilegal. ¿De dónde has sacado tú esto? Mentiroso. Eres un mentiroso, señor. Y luego, Sol, Arena y Mundo es una persona de este grupo de odiadores y odiadoras, muy odiadores y odiadoras, de mi persona, de este periodista, de Cuba Información, de Euskadi Cuba, y de la inmigración verdadera, patriótica, la que se opone al bloqueo, porque ellos lo apoyan o lo niegan, que es lo mismo. Dice, días antes del juicio, estaba esperando este momento con ansias, locas. Espero que caiga todo el peso de la justicia sobre Manzaneda y os cierren el chiringuito. Cuba Información, ahora sí que os voy a poder decir eso de a llorar a Jerusalén. Ja, 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 ja. Me río en tu cara. Me río en tu cara, ahora. ¿Eh? Ahora, ¿qué vas a decir? Sin vergüenza. ¿Eh? Que solo vivís de la mentira y del odio. ¿Eh? Y esto es una guerra cruel, en la que sufren millones de personas en Cuba por una guerra cruel. Sin descartar, por supuesto, que en Cuba, en esta guerra cruel, haya gente que hace las cosas muy mal, que nadie lo niega. ¿Eh? Pero esos problemitas o esos problemas lo resuelven allí. ¿Eh? No se resuelve desde fuera insultando, odiando, ¿eh? tratando de que se impongan más sanciones contra tu propio pueblo que lo sufre tu propia familia, ¿eh? O tratando de encarcelar a un periodista que denuncia esta guerra cruel. ¿Eh? Vamos a seguir trabajando, denunciando, en la labor de todas estas organizaciones, en la legitimación o directamente en la colaboración con una guerra absolutamente indecente contra un pueblo que ha sido y sigue siendo un símbolo de resistencia en este mundo tan despiadado como vemos hoy en día y como lo vemos en Palestina, donde curiosamente toda esa contrarrevolución le lanza aplausos al Estado terrorista de Israel.